Varios incendios forestales azotan el estado estadounidense de Texas. El Servicio Forestal indicó que el mayor de los cinco focos aún activos había quemado hasta el miércoles unas 344 mil hectáreas y solo estaba contenido en un 3% de su extensión. Según datos oficiales, se trata del segundo mayor incendio forestal registrado en el estado desde 1988. En la ciudad de Stintet, cercana a este gran siniestro, fue hallado el cuerpo de una mujer de 83 años. Durante la noche del martes, la principal fábrica de armamento nuclear de Estados Unidos, Pantex, situada en las cercanías de una de las zonas afectadas, debió interrumpir temporalmente sus actividades. La empresa informó el miércoles que reanudó sus labores normalmente y que sus instalaciones ya no están bajo amenaza en el momento. Gracias por ver el video.